Muy buenos días, amigas y amigos de Un Lugar de Literatura. Chile vive hoy una crisis de seguridad sin precedentes, que ha captado la atención de la ciudadanía y copa a los titulares a diario de los medios de comunicación. El país que fuera considerado el más seguro y próspero de América Latina ha visto un aumento preocupante en los índices de delincuencia, tanto en áreas urbanas como rurales. Esta crisis ha aumentado la percepción de inseguridad entre los chilenos y también ha generado un debate intenso sobre las causas y posibles soluciones a este fenómeno. La migración ilegal, el narcotráfico, el surgimiento de bandas delictivas organizadas y la ineficacia percibida de las medidas gubernamentales son algunos de los factores que se señalan como responsables de esta situación. La violencia, los robos, homicidios, secuestros y delitos de alto impacto se han convertido en parte de la vida diaria de muchos ciudadanos, quienes expresan un escepticismo creciente hacia la capacidad del gobierno para manejar la crisis. Las políticas públicas implementadas hasta ahora han sido objeto de críticas por ser consideradas insuficientes. En este contexto es crucial examinar con detalle las dinámicas detrás de esta crisis para poder abordar sus raíces y establecer un futuro más seguro para todos los ciudadanos. La responsabilidad de los jueces en esta crisis es una cuestión relevante en el discurso público. Muchos ciudadanos y expertos señalan que el Poder Judicial desempeña un papel fundamental en la percepción de impunidad que alimenta el ciclo de violencia y criminalidad en el país. Se sugiere que, en más dos casos, los jueces muestran una tendencia a dictar sentencias indulgentes, incluso para delitos graves. Esta práctica no solo desanima a las fuerzas de seguridad, sino que también envía un mensaje equivocado a la sociedad. El crimen puede no ser castigado con la severidad que merece. La reincidencia también es un claro indicador de que el sistema judicial no está actuando con la firmeza necesaria. Además, surgen críticas a la falta de coherencia en las decisiones de los mismos jueces. Las discrepancias en las sentencias para casos similares crean una sensación de arbitrariedad que socava la confianza en el sistema judicial. Los jueces deben asegurarse de que sus fallos contribuyan a la estabilidad y seguridad del país. Pero la percepción es que muchas veces no cumplen con esta misión. Se ha mencionado que la carencia de recursos y formación especializada para enfrentar la complejidad del crimen organizado y la delincuencia moderna también es un factor contribuyente. Existen casos documentados de jueces y fiscales que han sido presionados para emitir fallos favorables a los intereses de organizaciones criminales. Lo anterior resulta en la liberación de delincuentes peligrosos y en sentencias reducidas que no reflejan la gravedad de los delitos cometidos. En resumen, para abordar la crisis de seguridad en Chile, es imperativo que se realice una revisión del sistema judicial. Por otro lado, el narcotráfico y el crimen organizado han encontrado formas de infiltrarse en diversas instituciones chilenas. Esta penetración es un factor crucial que contribuye a la percepción de impunidad generando un círculo vicioso difícil de romper. La corrupción dentro de las fuerzas policiales es un problema. Se han denunciado casos en que los agentes, tanto de ambas policías y también de gendarmería, han sido cooptados por redes de narcotráfico, ya sea a través de sobornos o intimidaciones. Lo anterior se traduce en una ciudadanía que se siente desprotegida, incentivando a los delincuencias a actuar con mayor audacia. Esto afecta la eficacia de las operaciones policiales y desmotiva a aquellos oficiales que se esfuerzan por hacer cumplir la ley con integridad. La corrupción no se limita únicamente a las fuerzas policiales. También ha permeado otras entidades gubernamentales. Se han descubierto funcionarios públicos facilitando actividades delictivas a cambio de sobornos. Estos funcionarios deben estar involucrados en la emisión de documentos falsos, por ejemplo, o la protección de operaciones ilegales. La presencia del crimen organizado en estos niveles no solo dificulta la lucha contra la delincuencia, sino que también erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión interna dentro de las instituciones. Además, es crucial mejorar la protección y el apoyo a los funcionarios honestos que luchan contra la corrupción. La migración ilegal y la facilidad con que se puede cruzar la frontera en Chile es otro factor que contribuye al aumento de la delincuencia, particularmente en relación con ciudadanos extranjeros que cometen delitos graves. Esta cuestión ha generado un debate acerca de las políticas migratorias y de control fronterizo. La porosidad de las fronteras chilenas ha permitido que muchos migrantes ingresen al país de manera irregular. Los migrantes buscan, en su mayoría, escapar de condiciones difíciles en sus países de origen, pero la falta de un control adecuado ha facilitado también la entrada de individuos con antecedentes delictivos. Las redes de crimen organizado y narcotráfico reclutan a estos migrantes para sus actividades ilícitas. Se ha desbordado la capacidad de las autoridades chilenas para realizar controles exhaustivos y verificar los antecedentes de los migrantes. La falta de una política migratoria coherente y bien implementada ha llevado a una situación en la que muchos migrantes quedan sin acceso a oportunidades laborales legítimas, lo que puede empujarlos hacia actividades delictivas para subsistir. Para abordar este problema es crucial fortalecer los controles fronterizos y mejorar la capacidad de las autoridades para gestionar los flujos migratorios de manera efectiva. Esto incluye la implementación de tecnologías avanzadas para la vigilancia fronteriza, capacitación de personal en la detección de documentos falsos y colaboración internacional para compartir información sobre individuos con antecedentes penales. El octubrismo y el enfoque ideológico de los diputados y senadores de izquierda ha sido un factor significativo también en esta crisis de seguridad que enfrenta Chile. Las políticas y decisiones adoptadas en el ámbito legislativo han sido objeto de críticas por su tendencia a priorizar principios ideológicos sobre la efectividad práctica de la lucha contra la delincuencia. Muchas propuestas para aumentar las sanciones penales y mejorar la respuesta de las fuerzas de seguridad han encontrado resistencia con argumentos como la victimización de los delincuentes a causa de desigualdades sociales y falta de oportunidades. La percepción de que esta postura lleva a respuestas insuficientes frente al aumento de la criminalidad. Los legisladores de izquierda se han mostrado reticentes a apoyar medidas que fortalezcan el control policial argumentando que éstas podrían conducir a abusos y violaciones de derechos humanos. Si bien es esencial proteger los derechos fundamentales la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad dificultan la implementación de estrategias efectivas para combatir el crimen organizado y la delincuencia común. Diputados y senadores de izquierda también han defendido políticas migratorias abiertas y flexibles destacando la importancia de la solidaridad y los derechos humanos. Del mismo modo, la discusión sobre el uso de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad pone en evidencia diferencias ideológicas. Los legisladores de izquierda tienden a promover restricciones al uso de la fuerza basándose en preocupaciones sobre potenciales abusos y la protección de los derechos civiles. Si bien estas preocupaciones son válidas la implementación de restricciones demasiado rígidas limitan la capacidad de la policía para actuar eficazmente en situaciones de alta criminalidad y violencia lo que a su vez aumenta la sensación de inseguridad en la población. El posible involucramiento de gobiernos totalitarios como Cuba y Venezuela en la crisis ha sido tema de preocupación y debate. La influencia de estas naciones en la región ha sido objeto de análisis ya que existen indicios de que podrían estar fomentando la inestabilidad a través del apoyo a redes delictivas y la promoción de ideologías radicales. Es importante considerar la conexión entre estas naciones y ciertos movimientos y organizaciones dentro de Chile que promueven agendas que socavan la estabilidad del país. El régimen de Nicolás Maduro ha sido acusado de tener vínculos con grupos delictivos transnacionales como el Tren de Aragua, por ejemplo que operan en diversos países de América Latina incluyendo Chile. Estas redes delictivas no solo buscan obtener beneficios económicos sino también desestabilizar gobiernos democráticos. Cuba ha sido señalada por su apoyo a movimientos insurgentes y revolucionarios en América Latina. Además, existe la posibilidad de que estos gobiernos utilicen la migración como una herramienta de desestabilización. La posibilidad de que estos regímenes estén promoviendo la desestabilización de Chile a través de redes delictivas y su influencia ideológica plantean un desafío significativo para las autoridades chilenas. Es esencial que las autoridades se mantengan vigilantes y adopten una postura firme contra cualquier intento de desestabilización por parte de gobiernos extranjeros. La posible influencia de los gobiernos totalitarios de Cuba y Venezuela en la crisis de seguridad es un factor que no debe ser subestimado. Por último, el conflicto mapuche es otro factor clave que agrava la crisis de seguridad. Esta problemática, originada en una supuesta lucha histórica por la reivindicación de derechos territoriales y culturales, ha escalado en los últimos años, contribuyendo significativamente a la percepción de inseguridad en el país. El conflicto se centra principalmente en la región de la Araucanía, donde la tensión entre las comunidades mapuches y el Estado chileno ha derivado en episodios de violencia. Las demandas territoriales y la lucha por el reconocimiento de los derechos ancestrales han llevado a algunos grupos mapuches a adoptar métodos radicales, incluyendo, por ejemplo, la ocupación de tierras, ataques a propiedades tanto privadas como públicas. Estos actos, aunque no representan a toda la comunidad mapuche, han generado un clima de inseguridad y temor en la región. La presencia de estos grupos radicalizados ha llevado a un incremento de la violencia, incluyendo incendios intencionales, ataques a maquinaria agrícola y forestal, así como enfrentamiento con fuerzas de seguridad. La violencia no solo afecta a la población local, también impacta negativamente en la economía de la región, al disuadir inversiones y paralizar las actividades productivas. La respuesta del Estado chileno ha sido objeto de críticas, pues algunos políticos de izquierda validan estos actos violentistas y consideran legítima su lucha. En resumen, el conflicto mapuche agrava la crisis de seguridad al generar violencia, inseguridad y desconfianza en una región clave del país. En resumen, la crisis de seguridad que enfrenta Chile es un fenómeno complejo que involucra múltiples factores. La penetración del narcotráfico, del crimen organizado en las instituciones, la influencia de gobiernos totalitarios y el prolongado conflicto mapuche son solo algunos de ellos. Abordar este desafío requiere un enfoque integral, solo a través de una acción coordinada y decidida que trascienda sesgos ideológicos y fomente el diálogo, solo con lo anterior podremos construir un Chile seguro para todos sus habitantes. Ustedes saben que a mí no me gusta mezclar política con los contenidos culturales que hago en mi canal, sin embargo, en este momento mi país vive una crisis de seguridad de tal envergadura que me ha sido imposible soldallar el tema y he querido darles mi interpretación y a mi juicio cuáles son las causas de este fenómeno en Chile. Espero que este video les sea de utilidad y estén atentos a cualquier otra novedad que yo vaya subiendo en mi canal Un Lugar de Literatura. Que estén muy, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.